Súmate a la audiencia de la noche. La hora de la radio. Nueve de la noche con doce minutos. El fin de semana pasado se viralizó en redes sociales una edición maliciosa en la página biográfica en Wikipedia de la periodista Paulina Dayende Salazar, en la cual se indicaba que había, habría modificado su apellido, dicen, para, entre comillas, hacerlo más elegante. Eso resultó ser falso y un genealogista así lo pudo comprobar. Se observó en redes sociales en esta edición maliciosa de la enciclopedia en línea que lo cambió de adulta porque ya no lo consideraba verdaderamente elegante. Cuestión que se trataba de un error y así lo dio a conocer el genealogista Gonzalo Luengo a través de un hilo en Twitter. Contó que se trataba de una información totalmente errónea. Este hecho nos hace preguntarnos en realidad, entonces, ¿cómo podemos conocer o cómo podemos llegar a los orígenes y construir entonces nuestro árbol genealógico? Vale decir, llegar hasta nuestras raíces familiares, por ejemplo, ¿no? Y si eso es posible y qué hay que hacer para poder rescatar esa historia familiar. Vamos a saludar a Gonzalo Luengo, precisamente. Él es genealogista, él es profesor y también él tiene una página en TikTok que es Gonzalo Luengo Orellana, todos juntos, en donde constantemente va subiendo videos que tienen relación con esto y con otras dudas que también surgen respecto de este interesantísimo tema. Lo vamos a saludar, él nos acompaña desde nuestros estudios, a la señora Antonio Beleta en Santiago. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Simón. Gracias por estar con nosotros, Gonzalo. Gonzalo Luengo. A ver, ¿cómo es este entuerto? ¿Qué pasó con la información que se modificó maliciosamente en Wikipedia? ¿Y qué es cierto respecto de este caso puntual, por ejemplo, el de la periodista Paulina de Allende Salazar? Bueno, esencialmente fue una edición de un artículo de Wikipedia, como muchas que hay de manera, no sé, de hora en hora o minuto a minuto que se modifican las páginas de Wikipedia porque cualquiera puede editarlas. Entonces, no es algo extraño, en primer lugar. Pero me tocó a mí ver justamente el artículo, por casualidad, de Paulina de Allende Salazar, que estaba ella muy en boga durante los últimos días. Entonces, se me ocurrió ver el artículo para repasar la historia que yo, como genealogista que me ha tocado ser de acá de Chile, conozco y que varios genealogistas sabemos, y es que ella es nieta de un gran genealogista, es decir, un investigador de historias familiares de árboles genealógicos de Chile, que es Jorge Dayende Salazar Arrago. Entonces, yo quería volver a repasar eso en Wikipedia, y me encuentro justo con esta edición que decía que ella se había cambiado su apellido de adulta porque no consideraba muy, ¿cómo era? Elegante, creo que era la palabra. Sí, el apellido que ella habría tenido, y no pues. Entonces, igual me lo cuestioné, o sea, yo me cuestiono las cosas, y me cuestioné eso, y finalmente saqué su certificado de nacimiento, el certificado de nacimiento de Paulina de Allende. En el caso de Chile, todos podemos sacar certificados de nacimiento, matrimonio y defunción de terceras personas sin permiso, como cosa que en Australia, por ejemplo, o en ciertos estados de Estados Unidos, como Utah o Nueva York, es imposible. Entonces, acá tenemos la libertad, y eso me sirvió a mí para corroborar si es que ella realmente se había cambiado su nombre, y no fue así. Fue su abuelo, el abuelo, este genealogista, el que hizo el cambio. Hace ya, uf, fue en 1937 que lo hizo el abuelo, sí. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Porque la información de su certificado de nacimiento daría cuenta de modificaciones de su nombre, de su apellido? Exactamente, para el año en que Paulina de Allende Salazar nació, que es 1969, el Registro Civil de Chile tenía un formato de partida de nacimiento que en muchas ocasiones demandaba que se rehiciera en caso que una persona, por ejemplo, se cambiara el nombre, más encima con un apellido como el de Paulina Allende Salazar, que es bastante largo, entonces el formato que se ocupaba no tenía, disculpen, el espacio suficiente. Entonces, si se hubiese realizado este cambio, el certificado de nacimiento habría sido probable que apareciera con una anotación que dijera que hubo una inscripción anterior. Eso es algo completamente normal, y en el caso de Paulina no pasa. Es un certificado de nacimiento que te da cuenta de un nacimiento inscrito con total normalidad. Paulina nació el 29 de diciembre del año 1969 y fue inscrita el mismo año, o sea, la inscribieron en menos de 29, 30, 31, menos de dos días. O sea, al tiro la fueron a inscribir, el papá, de seguro, tal vez. Claro. Oye, bueno, esto nos lleva a preguntarnos cómo es posible, y déjame poner en contexto para que puedan entender nuestros auditores y quienes nos escuchan, ¿qué es un gineologista? ¿A qué se dedica concretamente este estudio de los linajes o de la historia familiar, por ejemplo? Un gineologista es una persona que cultiva la genealogía, y la genealogía es el estudio de los orígenes. Eso es genealogía. Y en el contexto actual es una persona que puede ser un experto en genealogía, vale decir, alguien que no solo conoce su propia familia, la historia de su familia, que la ha investigado a través de su propio certificado de nacimiento, de los papás y así hacia atrás, sino también una persona, en mi caso, que se suma a que yo soy profesional y hago algo que es muy necesario, que es atender casos, atender las dudas de las personas, de su propia familia, con un experto en una consulta de una hora como yo, ya les doy las directrices, el panorama de cómo es su realidad, por nuestra propia expertiz. Entonces, eso es un gineologista, alguien que se dedica a estudiar las historias familiares, los misterios de la familia, o descubrirlo, descubrir cosas. Desenterrar tumbas. Exacto. Desenterrar tumbas. En la práctica, metafóricamente o incluso literalmente. Yo dentro de los servicios que tengo, tengo que visitar muchos cementerios, porque tengo clientes en el extranjero que son descendientes de chilenos o son chilenos, que quieren conocer el estado de las tumbas de su familia. Y tengo muchos clientes que me hacen ir al Cementerio General de Santiago, por ejemplo. He tenido que ir al Cementerio de Victoria y ya me los conozco, el Cementerio General de Santiago. Uf, yo ya lo conozco. Entonces, eso implica el trabajar con historias familiares, adentrarte en el pasado de las personas, de las familias. Oye, ¿qué tan posible es conocer los orígenes de cualquier persona que nos esté escuchando, por ejemplo, y que tenga precisamente esa duda? Oye, ¿de dónde habré venido? ¿De dónde habrán venido mis antepasados, por ejemplo? Si es que fueron migrantes de algún otro país, si es que nacieron acá. ¿Cómo es posible y qué información se necesita para tener la certeza del origen de una persona? En primer lugar, la mayor certeza que uno puede tener sobre sus orígenes es a través de fuentes primarias. Vale decir, tu certificado de nacimiento. Una fuente primaria, en el contexto que estamos hablando, es un registro oficial, vital. ¿Qué es un registro vital? Un registro de vida, que se resume en registro de nacimiento, matrimonio y registro de función de alguien, y los equivalentes de la Iglesia Católica u otra denominación de culto, que es bautismo, confirmación, matrimonio católico y sepultura, en el caso de la Iglesia Católica. Eso es básico. Y hay personas que, cuando quieran partir en esto y quieren saber cuáles son sus orígenes, tienen que partir por sí mismos. No utilizar necesariamente, de manera directa, otro árbol genealógico, otra investigación, porque cada historia es única y la mejor investigación de este tipo es la que se hace hoy, con los recursos actuales, porque hacer un árbol genealógico hoy tiene otras facilidades que antes no había. Hay acceso a otra información que antes no. Hay más facilidades. ¿Y esto se expresa en el árbol genealógico? ¿Vale decir, donde se va construyendo o reconstruyendo la historia familiar? Claro, o sea, ahí tú te das cuenta la mezcla que cada persona es. Yo creo que una de las grandes conclusiones que yo al menos como profesional en la materia durante los últimos 20 años de práctica que he tenido es que todas las personas tienen historias interesantes. Yo como profesional todos los días recibo casos que dicen Ay, mi historia es tan interesante, que tengo un abuelo que se vino en barco o tengo un tatarabuelo que tal vez era árabe o uno de mis tatarabuelos era italiano o uno de mis tatarabuelos era rancagua y tenía caballos, no sé. Todos son interesantes y es la verdad. Todos, no hay nadie que no tenga una historia interesante para atrás. Es increíble. Oye, ¿y qué es lo más complicado de reconstruir esta historia del familiar? Porque, por ejemplo, antiguamente se estilaba que incluso por fonética se le cambiaba el apellido, por ejemplo, o se cambiaba incluso por idioma también algunas palabras, algunas letras de algunos apellidos que eso ya va distorsionando como la historia hacia atrás, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo más complicado de poder reconstruir esta historia? Cosas complicadas o no, que no son complicadas, no hay cosas complicadas. O sea, cada caso es único, hay que entenderlo y aceptar el fenómeno social familiar que se da detrás en cuanto a los registros que queda de una familia. Pero acá les doy dos claves a las personas que les interesa iniciarse en construir su árbol genealógico, que se cuestionan. ¿Quiénes eran mis abuelos realmente? ¿Quiénes eran mis bisabuelos? ¿O quién era el papá de mi abuelo que no lo reconoció? Porque todo eso se puede saber, es posible, uno puede determinarlo. Ya, y dos cosas con las que uno tiene que tener claridad en este contexto es, punto uno, los apellidos no determinan absolutamente nada. Porque como tú bien dices, Simón, la ortografía, como los apellidos, disculpen, son sustantivos propios, van cambiando de persona en persona. Perfectamente alguien puede cambiar su identidad por completo y cambia su apellido, como es el caso del abuelo de Paulina Allende Salazar, que su sentimiento de honrar a sus ancestros, como él era un genealogista, lo llevó a cambiar su apellido a la manera que él encontró que usaban sus antepasados hace siglos atrás. Entonces, tú vas cambiando los apellidos, pero lo que no cambia son tus registros de nacimiento, matrimonio y defunción. El abuelo de Paulina Allende cambió su apellido, pero el nombre del papá en su registro de nacimiento no debió cambiar. Siguió siendo Allende Coni, que era la forma con la que el abuelo de Paulina nació. Entonces, eso en primer lugar, no enseguecerse o confundirse tanto por los apellidos. No pensar mitos sobre apellidos, que las personas que tienen el mismo apellido son parientes. Eso no es certero. Tú tienes que hacer la genealogía para poder saberlo. Y lo segundo, en el contexto de Chile, las personas cuando se inician, inician con el RUT, que es el RUN en el contexto propio del registro civil, rol único nacional, que a ti te permite descargar tu internet, por ejemplo, o a través de la aplicación del registro civil de Chile, certificados, como siempre, de terceras personas. Te pide, sí, en el caso de la aplicación y el sitio web, que tú pongas los datos de tu cédula de identidad. La aplicación y el sitio web están bloqueados por zonas geográficas, solo se pueden descargar en Chile. A mí me ha tocado estar en extranjero con chilenos, y yo intentando sacar certificados, y no se puede, claro, porque está bloqueado. Pero cualquiera puede sacar certificados de terceras personas. Y cuando tú sacas con RUT, ¿qué pasa? Que llega un punto en que los certificados no vienen con RUT, porque RUT no se usaba y no existía. RUT, por ley, inicia en la década de 1970, y se empieza a utilizar alrededor de 1980. Entonces, ¿cómo es posible que tú vayas a hacer un árbol genealógico y tú digas, ay, no puedo seguir porque mi bisabuelo no tenía RUT, o mi tatarabuelo no tenía RUT? Obvio, además, tus tatarabuelos, o los de la gente que tal vez está escuchando varios, habrán muerto en los años 50, los tatarabuelos, o 40 o 20 del siglo pasado, y nunca conocieron lo que era RUT. Nunca tuvieron cuenta RUT. O sea, piensen en eso. Suena tan divertido, pero piensen en eso. Y para eso se requiere hacer una investigación de registros, que uno se tiene que guiar por el número, el año, y la circunscripción del registro civil en que la persona nació, o la parroquia, o el conservador de bienes raíces, o el notario, y así tú vas descubriendo libremente cosas que te pueden chocar. Por ejemplo, que un abuelo tuyo tuvo más de un matrimonio, o que un abuelo tuyo fundó una compañía de bomberos, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Claro, o sea, escarbando de la historia de familiares se atrae, uno se puede encontrar con cosas, incluso con cosas que no le gusta escuchar, ¿verdad? Claro. Y ahí tienes que tener ética. Ética, yo, por ejemplo, que hago público trabajo, por ejemplo, yo como profesional publico para mi portafolio árboles y estudios de celebridades, por ejemplo. La genealogía de Pedro Pascal por una de sus ramas, la de Paloma Mami, etcétera. Y por supuesto, yo como profesional de historia familiar, tengo que tener ética y no dejar al descubierto cosas que en el fondo le hacen perder la dignidad a una persona que no se puede defender porque está muerta. Entonces, una causa de muerte muy trágica, o que tiene que ver con un estilo de vida que tal vez lo degrade, ahí yo tengo que acercarme a hablar con la familia, si yo tengo que publicar esto. Entonces, ahí uno tiene que lidiar también con temas éticos. Claro. Estamos conversando con el genealogista y el profesor Gonzalo, luego acerca de este tema muy interesante. Entonces, ¿no es solamente necesario tener documentación para poder llegar al origen familiar? Claro. También aclarar que nunca se descubre el origen. Porque yo puedo decir, por ejemplo, mis luengos son... No puedo decir qué origen tiene. Yo sí puedo decir el punto en que yo me detengo en mi trazabilidad. Ay, qué palabra me trae, recuerdo eso. Pero cuando yo trazo mi árbol, llego a punto en que ya no se puede más. ¿Por qué? Porque no hay más registros de la época y tú ahí tú dices. Lo correcto es decir no mi origen, sino decir mi familia yo la puedo trazar hasta esta zona geográfica y en tal tiempo. Por ejemplo, mis luengos son... Yo los trazo hasta el siglo XVIII en la zona del Valle de Litata, en Rucapequén, que esto está al sur poniente de Chillán. Por ejemplo, hasta ahí llego yo. Y tal como tú dices, hay muchas migraciones constantemente, campo-ciudad, campo-en-campo. Y mi familia, claro, pues viene de ahí, pero se dieron muchas vueltas hasta llegar hasta donde están dispersos varios de mis parientes lejanos. Claro. Se escucha mucho, no sé, ah, pero cuando te preguntan, ¿tú eres de los, no sé, de los Valdeberitos de Temuco? ¿O de los González de Santiago? ¿De los González de aquí, de aquí, de acá? Claro. Cuando hice lo de Paloma Mami me decía, Paloma Mami, ¿es de los Mami de Talco o de los Mami de Curicó? Me decía. Y no, pues es un nombre artístico. A mí me encanta hacer genealogía de personajes artísticos, porque no sé ni siquiera el nombre. Entonces yo parto de cero y logro llegar muy lejos, como llegué con Paloma. Y claro, eso es un pensamiento muy común que tú dices, claro, tú eres de los González de Curicó, de Talca, pero si no haces la genealogía no sabes. Ahí viene un gran engaño, que es la realidad, que son cosas que se publican en Internet y que se difunden. Dos cosas esenciales. Los listados de apellidos sefardíes, o sea, apellidos que son judíos, por ejemplo, o escudos familiares, o escudos de apellidos. Los apellidos no tienen escudo y los apellidos no indican origen. Si tú quieres saber si tienes algún ancestro judío, por ejemplo, que haya sido expulsado desde 1492, cuando fue la gran fecha de expulsión judía de España, que fue algo horroroso, bueno, esa es la realidad. ¿Cómo saber si tú descientes de ahí? Tu apellido no sirve de nada. Esas listas son, desafortunadamente, una desinformación enorme. Y los escudos también. Los escudos son por linaje. Son por linaje. Hay un tema legal detrás. Si tú quieres tener un escudo, tienes que hablar con un diseñador y tienes que hacer un estudio tuyo de tu vida para reflejar la historia de tu vida en ese escudo. Tal cual como alguien por herencia tiene un escudo de alguien que hace 300 años, un rey o un rey de armas le dio el privilegio de tener un escudo que relatara la historia de su familia. Por ejemplo, Meghan Markle, la nuera de Rey Carlos III que no va a ir a su coronación, ahora si es que lo han sabido ustedes, ahora en mayo, ella cuando se introduce a la familia real le designan un escudo. Pero a ella no se metieron a internet a buscar el escudo de la familia Markle. No. Los heraldistas de Londres, del College of Arms de Londres, ellos hicieron un estudio serio y eso significó preguntarle a Meghan Markle qué le recordaba a su familia. Investigaron la genealogía de ella y por eso el escudo de Meghan Markle tiene como elementos flores que crecen en los barrios de California donde ella se crió. Mira. No tiene nada que ver. Entonces, la seriedad que tiene entender que los escudos... O sea, si a ustedes le venden un lladero con el escudo de la familia Valdebenito, por favor no lo compren. Uy, Simón, estabas acá. Sí, si tienen eso en tu casa, por favor, que sepan tratarlo con... Sáquenlo. No sé, yo lo sacaría. Bueno, si les gusta, ténganlo. Igual lo adoptan, puede ser. Claro, por lo menos como una cosa romántica en realidad. Oye, Gonzalo, ¿es cierto que la Iglesia Mormona tiene un importante registro de genealogía? ¿Qué es lo que tiene la Iglesia Mormona? Que, de acuerdo al estándar que esa propia Iglesia tiene, que ellos invitan a que todos los que no somos miembros de esa Iglesia lo respetemos, la denominación de ellos es Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. O sea, alguien que es miembro de esa Iglesia debe llamarlo así, con todas sus letras. Y bueno, ellos nos invitan a llamarlo así. Yo trabajo con ellos, yo soy consultor voluntario, soy un voluntario en un centro de Family Search, que es el nombre que tienen los espacios en ciertas capillas que tiene esta Iglesia alrededor del mundo, en que se asesora de manera gratuita a personas que desean saber sus orígenes. Yo trabajo en el centro de Family Search Estaca Chillán. Se llaman Centro de Historia de Family Search a partir de este año, porque antes se llamaban Centro de Historia Familiar, eso ha cambiado. Y bueno, ¿qué es lo que tiene la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? ¿Qué tiene? ¿Por qué siempre se le menciona? ¿Saben por qué? Porque en el año 1970 la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días firmó un acuerdo con el Registro Civil de Chile y la Iglesia Católica de Chile, con las parroquias de la Iglesia Católica en Chile reunidas, tal vez en la Conferencia Episcopal, yo ahí desconozco detalles, pero al menos con varias parroquias, para que esta Iglesia, la Iglesia de la Mormona, pudiese fotografiar página a página cada uno de los registros de los chilenos desde 1579 hasta 1903 aproximadamente. Quiere decir que entre 1579 y 1903 cualquier persona que haya nacido se haya casado, bautizado por la Iglesia Católica o en lo civil y haya sido sepultada en Chile y quedó registrada, que es con lo que uno saca un certificado de nacimiento, por ejemplo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días lo copió y lo copió con permiso y eso hoy en día es muy bien tratado por la división de esta Iglesia que es Family Cert. Mira, pero qué registro enorme ese. Sí, es increíble y hay mucho automatizado, facilita mucho las cosas, no es necesario desplazarte, yo por ejemplo no tengo que ir a Arica a ver la partida de bautismo de una de mis bisabuelas que nació allá, yo lo vi desde Estillán donde yo soy y llegué al centro de Family Cert, hoy en día todo esto está digital y ahí lo pude ver. Gonzalo, nos preguntan, y esto es lo último ya, respecto a las diferencias de algunos apellidos que solamente tienen una diferencia por una letra, por ejemplo, Vallejo con Vallejos o Allende y Allendes, la diferencia parece ser menos porque es una letra, pero existe sustancialmente respecto del origen mucha diferencia? Ese es el tema, el apellido a través del tiempo y de las líneas familiares puede variar completamente porque el apellido es finalmente una simple etiqueta, pero como ya les decía antes, hay que tener la capacidad de determinar quién es hijo de una persona dentro de una cadena familiar de un árbol genealógico y eso no lo determina el apellido y ahí es donde uno tiene que ser capaz de ver cómo analizar la fuente en contexto, ver que una persona que es mi abuelo que se llama José Pérez que nació, no sé, en 1950 en San Vicente de Tahuatagua no es el mismo que tiene el mismo nombre que nació en Talca. ¿Cómo yo lo sé? Porque ambos tienen distintos padres y ahí el apellido podría variar. Perfecto. Gonzalo, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Porque sabemos que respecto a este mismo tipo de información que hemos conversado hoy día, la compartes usualmente en tus redes sociales. Exactamente, yo publico desde el año 2009 un blog que se llama Genes de Familia, genesdefamilia.blogspot.com ustedes van al menú superior de genesdefamilia.blogspot.com y van a encontrar guías y material gratuito para que ustedes empiecen a investigar a su familia desde la nada. Personas que fueron robadas cuando fueron bebés y que no saben quiénes son sus padres pueden tener una guía completa de cómo descubrir la verdad de su familia. Y por supuesto, eso es complejo. Un genealogista profesional nunca les va a hacer un árbol genealógico completo. Nunca. Eso es muy complejo. Pero sí, los vamos a ayudar. O sea, si un genealogista te ofrece eso, hay algo extraño. O no te lo va a hacer completo, te lo va a hacer con cierta falencia. Pero sí, antes de terminar de irnos, decir que me pueden encontrar también en TikTok en Gonzalo Luengo Orellana todo junto y como les decía genesdefamilia.blogspot.com y ahí están mis datos de contacto y a eso iba. Pueden tener asesoría mía, yo cobro por hora 50 dólares que es el promedio que cobra la Asociación de Genealogistas Profesionales que es una corporación internacional donde estoy adscrito eso. genesdefamilia.blogspot.com y Gonzalo Luengo Orellana en TikTok eso porque bueno y en Facebook también genesdefamilia Gonzalo Luengo Orellana en TikTok está lleno de videos o sea, vale la pena verlos o sea, si yo lo recomiendo porque yo no solo hago trends o sea, no hago trends no hago, no me van a ver bailando ni nada o sea, son 100% informativos son 100% informativos o sea, cada video vale la pena o sea, uno aprende en un minuto aprende mucho sobre árboles genealógicos y genealogía nos quedan mira, nos preguntan de algunos por ejemplo nos queda nada digo de tiempo si que fueron si que fueron chilenizados por ejemplo por supuesto leito ¿es cierto que hay apellidos chilenizados? pero por supuesto y ahí tú tienes que estudiar la genealogía para ver porque Leighton por ejemplo está Leighton eso ya se publicó en estudios al respecto y hay unos Leighton que son españoles o algo así o pero obviamente es chileno tiene nada que ver con Leighton con GH mi favorito que aprendió colores por ejemplo el primer Edwards que llegó a Chile de la línea de Agustina de los dueños del Mercurio se llamaba George Edward Brown y Brown significa café y como se castellaniza el apellido Brown como pardo o sea la gente que lleva el apellido pardo es el equivalente en inglés yo por ejemplo soy luengo el equivalente en inglés es long pero eso no es genealogía eso es etimología no mezclemos los orígenes de las palabras con los orígenes de la familia una cosa es que tú tengas un apellido español y tú seas de etnia vapuche una cosa es que tú tengas un apellido italiano que te lo falsificaron y tú realmente seas alemán no sé o sea por favor seriedad con esto hay que hacer genealogía hay que hacer árboles genealógicos hay que escudriñar ir al registro civil a pedir fotocopia ese es mi último mensaje antes de morir vayan al registro civil y pidan el acta de matrimonio o de nacimiento de sus abuelos véanla conózcanlo sepan a qué hora nacieron cuánto pesaron qué médico lo sacó de su madre eso que es a partir de 1980 el comprobante de parto incluye esos datos y todo eso puedes saberlo interesantísimo eso oye Gonzalo muchas gracias feliz cumpleaños además porque sabemos que estás de cumpleaños hoy día sábado un abrazo fraterno gracias por haber estado con nosotros muchas gracias Gonzalo Luengo genealogista profesor nos acompañó en la hora de la radio nueve de la noche con treinta y seis minutos ya volvemos bioio la radio un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.